Capacitamos Hola Bienvenido Hola Bienvenidos Hola Bienvenidos Bienvenidos Qué bueno que hayan venido El oráculo es como... Es una cosa así que uno ve y... ¡Uy! El oráculo Pero prácticamente es eso Y al oráculo la pregunta Si hay una pregunta El oráculo siempre uno lleva una pregunta ¡Ya! 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 ¡Al oráculo! ¡Al oráculo! ¡Al oráculo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! 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 Nuestra vida interior fue una guerra de salvaje Si el monstruo y yo, brazo por pedazos Encuentro siempre, yo soy nuestro hermano ¿Quién soy? Aquí el movimiento se abre paso y sale del peligro Bienvenido viajero Has llegado al punto más importante de este recorrido